Eres descendiente de tu pasado. En el libro de tu vida, información consciente e inconsciente que hace que seas el adulto que eres hoy. Lo que llamas presente es la vivencia de un pasado y la maravillosa noticia es que puedes hacer un futuro diferente si te haces responsable de tu vida. Tuviste vínculos energéticos y emocionales que están grabados incluso en tu cuerpo y que si los observas sin juicio, mas si con preguntas y cuestionamientos, seguramente descubrirás respuestas a muchas situaciones que vives hoy. Este puede ser el momento de aprender y desaprender a fin de reconstruir tu vida y seguramente volver a nacer. Caminarás el resto de tu vida en el equilibrio y la ecuanimidad si así lo decides, o también en la turbulencia del sufrimiento y la violencia si no haces nada por dirigir tu destino. Bienvenido a sanar tu niño interior. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.